La situación de los aeronavegantes ha complicado la jornada del día de hoy para todas aquellas personas que tenían que viajar. Son los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que comenzaron la jornada con una asamblea y posterior paro. No se sabe qué va a pasar en las próximas horas. Lo que sí se pudo ver en todos los aeropuertos del país es las cancelaciones y las demoras de los vuelos. No tan solo los nacionales, sino los internacionales y aquellos que tenían conexiones internacionales. La situación en el aeropuerto Córdoba complicadísima. Ustedes van a ver gente de distintos lugares del país que tienen que viajar en el día de hoy y que aún están varados. Allí a primera hora estuvo uno de nuestros equipos. ¿A dónde viajaban? Bueno, la idea era llegar a Comodoro. Tenían una actuación allá. Así es, pero bueno, ¿qué es lo positivo? Que es mañana viernes y el sábado. Así que seamos positivos, nos encontramos con esto. Que bueno, la verdad que vemos muchos chicos que están aparentemente hace rato esperando. Desde el conjunto Los Hacheros hasta los chicos de una escuela de Buenos Aires. Todos por igual, sin apellidos, clases ni profesión. Todos impactados por igual por el paro de aeronavegantes. Mi nombre es Gabriel, soy del colegio privado de Jaúel, de parte de Ezeiza. Y estoy esperando acá desde las 7 de la mañana y todavía el vuelo no salió. ¿Vinieron a Córdoba por el viaje de estudio? Sí, venimos por el tema de viajes egresados a pasar 5 días y nos encontramos con esta sorpresa. Bueno, una sorpresa que los deja un día más en Córdoba. Qué lástima, ¿no? Me es lástima, es mejor, mejor para nosotros. Las situaciones más disímiles pueden verse en el aeropuerto Tarabela, abarrotado por la espera. Perdón, señora, ¿se está llevando un recuerdito en el celular? Sí, pasándole a mi familia la demora que tenemos con mi madre de 90 años que tenemos que andar así. ¿Nunca vino tan bien el bar del aeropuerto? Sí, digamos que sí, pero la verdad que es indignante. ¿Desde qué hora están esperando? Ellos están desde las 4 de la mañana y nosotros llegamos a las 7. El paro de aeronavegantes se expresó hasta en otros idiomas, como en el caso de esta turista alemana, a la que se le terminaron finalmente los buenos momentos en Córdoba. Quedó claro, ¿no? Llegamos y nos enteramos que está todo cerrado. Sorpresa de las desagradables, digo. ¿Ibas por traba? Sí, por traba. Mi señora traba, tenía que estar al mediodía, así que no sé. ¿Y cómo haces ahora con el compromiso? No, ya estoy media jugada, estoy casi perdida. Estoy viendo si me van a devolver la plata, qué solución me van a dar ellos, pero nadie sale a hablar. Y en un rincón de la estación aérea, una mínima alegría para matizar la espera. ¿Quiénes son? Somos la Supervan, estamos acá en el aeropuerto, bueno, nada, tratando de ponerle un poco una sonrisa a la gente, a los chicos que están acá esperando. Nosotros esperando un vuelo a Comodoro para ir de gira junto a los sacheros. Así que nada, poniéndole un poco de música al sitio.